¡Ey! ¿Quién pasa familia? ¿Qué tal estáis? ¿Te quieres dar un caprichito de lo que viene a ser una cuenta super mega chetada? Te invito a que te pases por el link que hay en la descripción del vídeo, donde podrás encontrar mi página web con las increíbles cuentas más chetadas de la historia. Sí, 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 pásate por la descripción del vídeo que lo vas a flipar. Sin más, te dejo con el vídeo porque también es para fliparlo. ¡Venga, dentro vídeo! ¡Venga, dentro! ¡Horas más! Por lo que vamos a tener estos legendarios más tiempo en estas incursiones, ¿no? También, evidentemente, todos aquellos bonos, tanto de experiencia, de caramelos, bueno, todos los bonos que se desbloquearon durante el evento van a durar 72 horas más. Es decir, hasta el próximo 27 de julio. Bueno, también tendríamos al Pikachu con gorrita, el cual va bien porque si no lo habéis encontrado, pues actualmente está spameando muchísimo más que antes, ¿no? No sé si es algo así por suerte o a voleo en ciudades, pero yo me lo he encontrado como que en más de una ocasión. También he de decir que en alguna que otra ocasión me lo he encontrado y se le ha caído la gorra, ¿eh? O sea, yo lo he ido a capturar, muy bonito, ahí la tiene, lo miro ahí en el inventario de los Pokémon y no hay gorra, ¿vale? Y dices tú, bueno, se habrá ido con el viento, a saber, ¿no? Bueno, otra cosita que os estaréis preguntando sería el tema de los Pokémon legendarios, estos que están, evidentemente, apareciendo donde sino que en las incursiones. Pues he de deciros de que, según me ha comentado mi amiga Asuka, de Paranoias Gamer, pues van a desaparecer. Quiero decir, ahora mismo está muy bien, todo lo que tú quieras, pero sería muy probable que a partir del 27 de julio, dejará de aparecer Articuno y dejará paso ya a los Pokémon legendarios que le siguen, tanto Zapdos como Moltres. En este punto he de decir también que, bueno, a algunos le gustará más, a otros le gustará menos, pero es lo que hay, ¿no? De momento no está nada 100% confirmado, pero es lo que se está diciendo, que van a desaparecer un tipo de legendarios para darle paso a otros. Del tema de Lugía no se ha dicho nada, por lo que a lo mejor nos salvamos y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, he de decir que en Chicago, actualmente, como en el resto del mundo, están apareciendo los Pokémon legendarios en las incursiones con el círculo de color rojo, lo que ahora sí que sí va a ser extremadamente complicado poder llegar a conseguir un Pokémon legendario. Así que, nada, este sería el vídeo, esta sería la noticia, que se extiende todo 72 horas más. Y que nada, familia, lo dicho, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, reventad ese botón de likes. Os invito a que os suscribáis aquí al canal si no lo estáis, para no perderos nada. Y ahora sí que sí, que acabéis de pasar un feliz día y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!